Bueno, les contamos un poco. Ante todo queremos darle la bienvenida a todos y a todas a este espacio de presentación de la Fundación Virtual de UNIPE Federal 2021. Este es un momento que se propone desde el Observatorio Educativo y Social de la UNIPE para pensar la producción de conocimiento a partir de la información educativa, desde los diferentes actores y para distintos espacios interesados en esta temática. Nos complace contar con la presencia de todos ustedes. Realmente para nosotros es una gran oportunidad poder tener esta interlocución y este momento de intercambio con gente que está en diferentes lugares del país, con distintos contextos, realidades e inserciones, con quienes no nos conectamos en lo cotidiano y que para esto es una gran oportunidad que esperamos seguir teniendo en el futuro. Así que bueno, vamos a compartir este momento en esta mañana abordando diferentes aspectos y propuestas de este interés común que tenemos. Mi nombre es Deila González, me presento, coordino las actividades del equipo del Observatorio. El momento, digamos, las instancias que pensamos, como ustedes han visto en la agenda en esta propuesta de esta semana virtual de UNIPE Federal, es esta primera instancia de presentación, que va a estar seguida de dos instancias más, en el día de mañana y pasado, en el mismo flanjo horario, mañana hay un taller, que está llevado adelante por nuestra colega Nancy Montes, sobre las formas y medidas de educación secundaria en el país, dinámica de la actualización en diferentes escalas, y el día viernes presentamos una mesa de especialistas sobre los desafíos de la información sobre las trayectorias educativas en el contexto de pandemia, sobre las estrategias para el seguimiento y la evaluación, es una mesa de especialistas en la que va a participar Lilia Coranzas, Leandro Bottinetti y Bárbara Dicioni. Así que, bueno, presentando un poco este contexto general de la propuesta en esta semana, vamos a comenzar con el momento de hoy. Pensamos en este intercambio de algunos de los aspectos de este contexto que la pandemia nos ha puesto de relieve en relación a los desafíos actuales de la información educativa. Vamos a contarles cómo está compuesto, un poco nosotros queremos contarles a aquellos que aún no nos conocen tanto, o nos conocen menos, un poco también los objetivos, las líneas históricas actuales y de trabajo de este espacio, junto a dos experiencias de producción de conocimiento, a partir del uso de la información educativa. Así que va a ser un momento diverso a lo largo de este espacio de esta mañana. Vamos a utilizar el chat para los comentarios o preguntas y vamos a retomar al final del encuentro. Les pedimos que me lo dirijan a mí, Lilia González, así voy sistematizando y los podemos retomar luego. Bueno, comenzamos entonces con este primer momento de intercambio, en el cual vamos a repasar algunos de los hitos vividos en este último año en relación con la información, para poder abrir un poco la conversación. Como bien todos sabemos, en el año 2020 se ha generado una situación inédita en la historia de educación argentina y en el mundo, y como todos venimos mencionando, esto ha implicado y sabemos la suspensión de las clases presenciales en las situaciones en más de 180 países, afectando a millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Los gobiernos desarrollaron medidas para garantizar el sostenimiento de la educación, y estos esfuerzos se ven interpelados por las condiciones existentes de inequidad educativa y social, que sin duda se fueron profundizando en este contexto y a lo largo de este tiempo. Para recordar algunos números y empezar a ponerlos en el debate sobre la mesa, en términos sociales sabemos que la pobreza en Argentina alcanza en la actualidad a más de 8 millones de niñas y adolescentes, y cerca de la mitad de la población adulta. Estos datos que han sido presentados por un ser, otros organismos y con fuentes oficiales, muestran también que entre diciembre de 2019 y 2020, estos datos, estos valores se han incrementado, pasando de 7 a 8,3 millones, y que la pérdida de ingresos de los hogares por parte de ellos, a pesar de la implementación de los programas de protección social por parte de los gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales, han impactado en las condiciones necesarias no solo para las condiciones de vida, sino además para la continuidad de la escolaridad. Mencionamos aquí también otra fuente de información, la evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica desarrollada por el Ministerio de Educación de la Nación, que muestra que 6 de cada 10 niños y niñas y adolescentes han tenido una continuidad en los estudios con respecto a sus tareas escolares y su interrelación con los docentes, pero sin embargo, esta fuente también advierte alerta sobre los 900.000 niños, alrededor de 900.000 niños y niñas y adolescentes que han tenido una continuidad pedagógica baja o nula, y más de 500.000 chicos que no lograron poder, que no tuvieron acceso a ningún tipo de vinculación con la escuela. Estos datos muestran así la cantidad de niños y niñas y adolescentes con posibilidades de vinculación con su escolarización, y estos datos corresponden al primer semestre de 2020, según la periodicidad de la fuente, y hoy sabemos que hubo variaciones a lo largo del año pasado, y que hoy, en el 2021, nos encontramos en las casas del inicio del nuevo año lectivo, sumando, digamos, un panorama muy complejo y con sus propias particularidades. Estos son datos que a la vez sabemos, como demuestra esta evaluación y otras fuentes de información, que presentan diferencias entre niveles educativos, regiones geográficas, niveles sociales, diferencias por acceso a equipamiento y conectividad, etc., entre otras tantas variables de segmentación, en relación a las heterogeneidades y desigualdades sociales. El relevamiento anual, el sistema de recolección de información sensual de todos los establecimientos educativos que permite conocer las principales características del sistema educativo, desarrollado por todas las jurisdicciones del país, y de cobertura casi universal, constituye la principal herramienta dedicada a generar información educativa homogénea y comparable en todo el ámbito nacional. Esta información muestra para el año 2019, que se registraron 13 millones de alumnos y alumnas, al contabilizar todas las modalidades educativas y de nivel de enseñanza, con excepción del sistema educativo, hablando de la matrícula correspondiente. Entre 2018 y 2019, se mantiene un incremento promedio de la cantidad de estudiantes, según el informe del Ministerio, en torno al 1%. Un registro similar que se observa en los últimos 10 años en relación con la evolución de esta información. Ahora, sin embargo, hoy podemos decir que esa tendencia se mantiene en el contexto actual, aún a pesar del carácter reciente de la información. ¿Qué nos diría hoy la información respecto a las transcutorias escolares, en relación con los indicadores de eficiencia del sistema, las particulares propias de los microescenarios, etcétera? Bueno, sobre este tema vamos a estar dialogando en la mesa de presentación del día viernes. Hasta aquí un relato de algunas tendencias y descripciones del actual contexto, de acuerdo a alguna información socioeducativa disponible, y algunas de las fuentes de información utilizadas en el análisis de la educación. Queremos proponer pensar, a continuación, algunos de los desafíos vinculados al desarrollo e implementación de las fuentes de información en el campo educativo durante la pandemia. Se pueden identificar modificaciones en las fuentes de información tradicionales, oficiales, que han exigido adecuaciones metodológicas, asegurando a la vez la comparabilidad en serie, y apoyándose en sus propias fortalezas como sistemas de información. Enfrentando los complejos escenarios para su implementación en este contexto de pandemia, y ahí mencionamos en esta situación tanto el Censo Nacional de Población, como el relevamiento anual, pasando por otras instancias de relevamiento de información ad hoc, de parte de organismos internacionales, organizaciones, universidades, etcétera. Y este es un escenario mundial. Una mención especial amerita los relevamientos de evaluación, las formas de evaluar, aspectos sobre los que también vamos a abordar y profundizar en la mesa del día. Por otro lado, se da un mayor impulso de las iniciativas de nominalización de la información para el seguimiento de las trayectorias escolares por parte de los gobiernos nacionales y provinciales, para identificar los niños y niñas adolescentes que tienen distintos tipos de vinculaciones para el proceso de continuidad pedagógica en este contexto de pandemia. El uso de registros administrativos como fuente de información que adquiere mayor relevancia en un camino que se viene construyéndose décadas y con fuerte apropiación por parte de las instituciones educativas, entre otros actores, es uno también de los elementos y aspectos propios de la época. Mayor esfuerzo en la articulación de fuentes de información de distintas áreas socioeducativas para poder dar cuenta de una realidad sumamente compleja. Y entonces podemos decir que se generan mayores desafíos y nuevas necesidades para las formas habituales de producción de información. Por otro lado, ha habido y seguirán habiendo, seguirá habiendo un gran desarrollo de vastos diseños de relevamientos ad hoc como complemento y profundización de la información, y para dar cuenta de este contexto cambiante y de sus distintas particularidades, que actualizan, por supuesto, por importantes desafíos metodológicos también, que tienen que ver con, desde sus diseños de las muestras y consideraciones de sus universos, o sea, sus niveles de cobertura y representatividad, hasta la construcción de instrumentos a partir de la selección de sus correspondientes dimensiones, indicadores, pero también desafíos en relación a nuevos formatos de producción de conocimiento y difusión de sus resultados. El surgimiento de estos estudios ad hoc se focalizan en dimensiones más específicas de la dimensión social, en relación a la educación, con diferentes temáticas, pero a la vez con articulaciones de distintos actores involucrados en la producción de la información. Y esto se da, como decíamos antes, en escenarios con mayores niveles de heterogeneidad y, por supuesto, desigualdad social. Con procesos de alta movilidad y, por lo tanto, surgimiento de nuevas temáticas y dimensiones relevantes, pero algunas de ellas que venían imponiéndose en la agenda y venían haciendo espacio para su incorporación, pero que toman mayor visibilidad. Y hablando del campo educativo, por supuesto, podemos mencionar algunas, tales como los procesos de transformación de la escuela secundaria, los diferentes aspectos, tanto lo organizativo como lo pedagógico, y que han debatido en los últimos años, las desigualdades territoriales que exigen cada vez más miradas micro-situacionales al interior de las provincias, de los territorios, de los ámbitos geográficos, etc., para dar cuenta de esas realidades tan heterogéneas y individuales. Temáticas que las fuentes de información han ido incorporando de a poco y que hoy adquieren una prioridad mayor, podemos mencionar el cuidado del bienestar escolar, la participación ciudadana, sin duda alguna el lugar de las tecnologías, el equipamiento tecnológico y la conectividad para la enseñanza y el aprendizaje, y nuevamente, este acceso es diferencial en relación con dispositivos y conectividad en contextos diversos, tanto para estudiantes como para docentes. El aprendizaje a través de las TIC, los formatos de enseñanza de aprendizaje multimodales, bimodales, híbridos, etc., la relación familias-escuelas, condiciones de infraestructura más específicas y de acuerdo a las necesidades sanitarias, especificidades durante la pandemia en poblaciones relacionadas con las diferentes modalidades educativas, condiciones sanitarias en el ámbito escolar, las heterogeneidades en el aprendizaje de acuerdo a las desiguales condiciones en las que mismo se produce, etc., 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 podría ser este gran listado de nuevas dimensiones que se están incorporando, que se vienen incorporando, pero que tienen hoy mayor prevalencia en los relevamientos de información. Este escenario, la complementariedad y articulación de diferentes fuentes de información, y aquí nos referimos a la estadística, pero a la vez a la información en un sentido amplio, combinando diferentes fuentes de información de distinta naturaleza, se vuelve realmente esencial. Hoy, como siempre, los actores institucionales de la educación se encuentran con la necesidad de diagnosticar para incidir, en un contexto de creciente heterogeneidad y desigualdad y altamente cambiante. ¿Cuál es la evidencia que utilizamos para poder accionar? Y en este desafío del uso de la información para la producción de conocimientos, nos encontramos todos, actores de instituciones educativas, equipos de investigación, del ámbito académico, decisores de la gestión, y público interesado, etc., pensando y trabajando tanto a nivel del sistema educativo en general, como en una mirada de microplanificación a nivel institucional. Hasta acá, y sabemos que de ninguna manera esto se agota aquí, estos fueron algunos de los elementos para la reflexión de los desafíos para la información educativa en el contexto actual. Queremos invitarlos a proponerles pensar otros, los dejamos abiertos para el intercambio, y poder seguir conversando en este espacio. Hoy sabemos que, como decíamos al comienzo, que este público es heterogéneo, que es diverso, que contamos con docentes, que contamos con integrantes de los equipos directivos, con colegas, con equipo de investigación, y queremos contarles rápidamente, para aquellos que no nos conocen tanto, los objetivos y las líneas de trabajo de este espacio, para poder seguir pensando juntos cómo producimos conocimiento, digamos, desde las fuentes de información, con las características, algunas que hemos mencionado, otras no, de esta producción, digamos, que se da en este contexto de pandemia. Vamos a... Voy a compartir una pantalla. Esperen un segundito. Bueno, entonces decíamos, para los que no nos conocen tanto, el observatorio es una iniciativa de la UNIPE que hoy tiene por objetivo la generación de conocimiento a través de la investigación, producción y análisis de la información, y se propone cumplir con este objetivo profundizando las desigualdades sociales y educativas, desde una mirada de la diversidad. Genera insumos y aportes para el uso de la información, por parte de los equipos de investigación, de los docentes, estudiantes y otros actores de la UNIPE, es decir, son nuestros interlocutores directos, digamos, de los equipos internos de la universidad, para desarrollar líneas de trabajo integradas interdisciplinariamente. Fomenta el trabajo en articulación con otras instituciones, además, ámbitos académicos, organismos y otros factores vinculados a estos fines comunes, a estos intereses, en la producción de información y en la generación de conocimientos. Los objetivos específicos de este espacio tienen que ver con apoyar la generación de conocimiento a través de la producción de indicadores y análisis de información de fuentes socioeducativas disponibles, como insumo para el debate, tanto de las políticas, como de la investigación, como de las prácticas. Fortalecer la articulación entre diferentes áreas de producción y comunicación al interior de la UNIPE, y difundir los avances y resultados de investigaciones propias de los equipos de la universidad. Generar espacios de encuentro, de intercambio y participación sobre el uso de la evidencia para el diagnóstico de situaciones y problemáticas socioeducativas. Relevar y sistematizar experiencias educativas de formación, prácticas e innovación. Y apoyar el fortalecimiento de redes entre los distintos espacios que se proponen dar cuenta de estos objetivos comunes. Entonces, nuestros destinatarios son internos y externos, como decíamos recién, los docentes e investigadores y estudiantes de la UNIPE, los espacios de investigación de la universidad, los profesionales de instituciones educativas, supervisores, equipos directivos y docentes, con quienes también queremos articular y poder fortalecer los espacios de trabajo conjunto relacionados a la información educativa, tanto a nivel de sistemas como a nivel institucional. Referentes técnicos y de gestión de organismos públicos, decisión de la política estatal y el público en general. El observatorio tiene un recorrido durante los últimos años, líneas de trabajo que han estado a cargo de un equipo conformado por la coordinación y dirección de Leandro Bottinelli, Cecilia Sleiman, un equipo de investigadores, en el cual estuvo y está Patricia Dávolo, formé parte, también participó Agustina Corica, y distintos investigadores de la universidad, y otros especialistas que colaboraron en las distintas líneas de producción. Este es un pantallazo grande de algunas líneas de trabajo, vamos a mencionar sobre todo a aquellas que hoy tienen líneas de planificación en el 2021, y les cuento entonces que los datos de educación ha sido la línea de producción del observatorio, específica del trabajo con la Secretaría de Investigación, ha producido distintas series de datos que han tenido como objetivo fundamental poder difundir los datos y los análisis temáticos que son parte de las investigaciones desarrolladas por la Secretaría de Investigación de la UNIPE. Uno de estos va a ser hoy presentado por Patricia Dávolo, cómo impacta la pobreza, el acceso a la educación, pero también hay otra serie que ha formado parte de esta línea de producción. El observador ha sido una línea de producción, de dossiers, de informes cortos, series de datos y producciones propias y colaborativas sobre la educación. Y también, la educación en debate, es una línea, obviamente, de lema diplomatique, en la cual hemos colaborado en distintos suplementos con especialistas sobre los distintos temas de la actualidad educativa, y que se ha realizado fuertemente en coordinación con el área de comunicación. También ha formado parte de esta articulación con esta área, la de comunicación, la participación en el Atlas de la Educación, donde hemos sistematizado la producción de datos, digamos, socioeducativos, pero también hemos participado en la escritura de parte de esta publicación. Bueno, para no ahondar en lo que hicimos, pero sí en lo que estamos pensando, continuar y seguir trabajando, les muestro rápidamente esto, antes de empezar con otras instancias de esta presentación. Y les contamos entonces en qué estamos trabajando en la planificación del año 2021, en las líneas de desarrollo, digamos, que hoy estamos planificando en el observatorio, tienen que ver con el portal Indicadores, que hasta ahora no lo hemos mencionado, ha sido un desarrollo desde el año 2018-2019, sobre la sistematización, procesamiento y producción, digamos, de información para poder poner a disposición de distintos usuarios. Hoy existe en la página un desarrollo que se ha hecho en 2018-2019, de series históricas, que actualmente estamos trabajando y que les vamos a contar en qué estamos en este momento. Esta línea, digamos, para este año tiene que ver con la actualización de la información, con los últimos datos disponibles de las fuentes oficiales, incorporando nuevos indicadores, aperturas, y ahora vamos a hablar de qué tipo de mirada tenemos sobre estas segmentaciones y aperturas, y nuevas fuentes de información. Y también estamos trabajando fuertemente en rediseño y visualización del sitio, del portal, para hacer una renovación de lo que hoy tenemos en línea. Este espacio ha sido trabajado desde el 2018-2019 por Armand Misolini, Lucía Castañeda, hoy formo parte también de este trabajo Melina Caderoso y Daniela Valencia, como parte del observatorio. Aparte del portal de indicadores, tenemos una línea de producciones que algunas hemos mencionado, que tiene que ver con datos de educación, datos de la educación del debate, ambas, entonces en este momento estamos trabajando fuertemente en la agenda, con el área de investigación y con el área de comunicación, y estamos desarrollando en principio trabajos que tienen que ver con algunas áreas temáticas, como la educación de jóvenes y adultos, y su relación con la educación secundaria en la educación común, las miradas de la educación, digamos, a nivel nacional, y sus particularidades regionales, estamos trabajando y pensando en una sistematización de datos de educación en la Argentina, para poner a disposición, digamos, a aquellos usuarios que quieran tener este panorama general, en términos de información educativa, y dos líneas más que tienen que ver con producciones temáticas con especialistas, y una serie que es breve sobre datos puntuales sobre la actualidad y coyuntura. Además el observatorio tiene una línea de trabajo en relación a actividades de formación e intercambio, esto implica actividades de formación dentro de la formación de grado y de posgrado, sobre información educativa, indicadores, digamos, y estos temas que nos convocan. Y de intercambio tiene que ver con este objetivo que nos proponíamos, de hacer una mayor articulación con los espacios y actores que hoy estamos interesados en esta temática, no solo observatorios, no solo el ámbito académico, obviamente las instituciones educativas, los espacios de gestión, entre otros, y el público en general. Bueno, ahora queríamos dedicarle un espacio a contarles cómo estamos pensando, cómo estamos trabajando en la parte del portal indicadores, que está teniendo como modificaciones y miradas que tienen que ver con estos temas que planteábamos, es decir, qué pasa con la información educativa en este contexto, qué pasa con las fuentes de información, y entonces cuáles son los desafíos a la hora de mostrar la información, a la hora de sistematizarla, a la hora de procesarla, y a la hora de producir conocimiento con ella. Esto, obviamente, a la hora de armar un portal, son las preguntas con las que nos interpelamos en lo cotidiano, nos revisamos y vemos cuáles son los nuevos desafíos, algunos de ellos que veníamos mencionando, y cómo esto ponerlo a disposición. Bueno, le voy a dar directamente la palabra a Daniela Valencia, en todo caso después voy comentando algunas cuestiones, Daniela está a cargo del área de la coordinación de producciones del observatorio, y nos va a presentar un poco el trabajo que estamos realizando en este momento. Bueno, buenos días, gracias, Delia, por la presentación, y bueno, también voy a compartir pantalla. ¿La están viendo bien? Perfecto. Bueno, entonces la idea es compartirles un poco la información que tenemos entre manos en el portal de indicadores, que es una de las líneas que estamos trabajando desde el observatorio, que tiene como principal objetivo acercar información, ponerla a disposición para construir una caracterización del sistema educativo, esto a través de dimensiones y series temporales, que permitan justamente trabajar con una mirada del sistema, en particular poniendo énfasis sobre las heterogeneidades que existen a lo largo del país, digamos, a nivel territorial, y también las desigualdades que existen entre sectores sociales. En sí mismo, el portal es una herramienta interactiva que, bueno, permite construir visualizaciones, definiendo, bueno, los periodos temporales que se desean, con series históricas, y que aborda distintas dimensiones socioducativas, que están relacionadas con distintas áreas temáticas que se vienen trabajando desde los equipos de investigación de la UNIPE. Esta característica de la herramienta que sea interactiva, lo que busca es que ponga la información de la manera más sencilla, amigable posible, con esta intención de poder dirigirla a distintos perfiles de usuarios, principalmente, bueno, toda la comunidad de la UNIPE en sí misma, estudiantes, docentes, investigadores, pero también de distintos espacios académicos, formativos, referentes, especialistas, equipos técnicos, y bueno, público interesado en general. Comentaba Adelia hace un momento que es un proceso, que es una herramienta que estamos en proceso de actualización. La idea es contarles un poco sobre las distintas características, y bueno, comentar que estamos trabajando sobre esta dimensión, para hacerlo más, quizás favorecer un poco la dimensión interactiva, y acompañando también el crecimiento de las fuentes de información con datos más actualizados. En relación con las dimensiones que estamos trabajando, tiene que ver con dimensiones propias del sistema, como la asistencia, las trayectorias educativas, también evaluaciones de aprendizaje, la oferta, el financiamiento. En el momento tenemos alrededor de 50 indicadores, que trabajamos a partir de fuentes oficiales, las que mencionó Adelia, y que bueno, tenemos una complementariedad, una mirada complementaria entre unas y otras, y bueno, siempre con los alcances y limitaciones de las fuentes, tratamos de proporcionar indicadores desagregados por distintas variables, por ejemplo, tenemos indicadores por nivel, esto es tanto nivel inicial, primer y secundario, niveles de educación superior, no universitario, universitario, otra desagregación son los indicadores por modalidad, que por el momento tenemos varios indicadores construidos para la modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos, también indicadores por grupos de edad, tanto los que corresponden a las edades de educación obligatoria, pero también como indicadores para los grupos, por ejemplo, de 0 a 2 años, o bien de 18 a 24. Esta mirada sobre los indicadores a nivel, con una mirada federal de la información, incorporamos también indicadores por provincia, y también por región, a su vez, bueno, también desagregaciones por sector, género y nivel de ingresos, justamente para facilitar información que nos permita visibilizar las brechas que existen al interior del sistema. Acadelia, te paso la palabra a vos. ¿Estás muteada? Hola. Bueno, queríamos... Bueno, esta es una pantalla abrumadora, se llama en términos estadísticos. Queríamos ponerles así, en una primera mirada, estos casi 50 indicadores que estamos trabajando en este momento en distintas instancias, ya sea de la actualización, ya sea de su incorporación, ya sea de su procesamiento, ya sea de su visualización, o sea, hay distintos estadios en relación a la historia de cada uno de estos indicadores. Como les decía recién Daniela, por un lado, tenemos dimensiones que son las propias del sistema, es decir, desde la información educativa, nosotros queremos, por un lado, poner a disposición, y todo junto, digamos, para decirlo fácil, digamos, y en series históricas para aquellos usuarios que necesitan ver cuestiones de variaciones a lo largo del tiempo, y poder hacer análisis, y este tipo, digamos, de abordajes, primero dimensiones básicas del sistema, entonces ahí la asistencia, la oferta, digamos, está pensando, digamos, en poder dar cuenta de la caracterización del sistema, y ahí tenemos variables, digamos, más tradicionales, como la matrícula, digamos, de la educación común, digamos, en sus distintos niveles, pero después estamos pensando también, dentro de esta misma dimensión, que decíamos más general, cuestiones más particulares, y ahí también mencionaba, por ejemplo, Daniela, el caso de EPCHA, digamos, y esto es un proceso de trabajo conjunto con un equipo de investigación, digamos, de la universidad, de cual tenemos aquí presente la Florencia Finegal, con la que vamos a compartir algunos avances en estos análisis, está la tasa de escolarización de la EPCHA por nivel educativo, con la matrícula de la EPCHA, entonces, aquí, entonces, en una dimensión más general y descriptiva del sistema, hay distintos niveles, digamos, de particularidades, que tienen que ver con los niveles, que tienen que ver con las modalidades, que tienen que ver con los universos. Voy a introducir acá una pregunta que, como espectador, seguro todos tienen, que es, participantes de este, digamos, de este encuentro, que es, ¿en qué se diferencia este portal, digamos, de tantos otros portales que hoy tenemos a disposición, que por suerte, digamos, hoy tenemos muchos, y cada vez más, porque contamos con mayor difusión, con mayor apertura de la información, con mayor uso, con mayor apropiación, digamos, ¿este qué nos estaría dando? En primero, primero, antes que todo, tiene que ver con este, con el anclaje de este objetivo que nosotros decíamos, que es que nuestro público, nuestro primer público destinatario, es el público de la UNIPE, los investigadores, los docentes, y por lo tanto, los desafíos y las preguntas que este público se hace, ¿no? Entonces, y por eso, estos indicadores crecen, en la medida que nuestra interlocución, nuestra articulación, con estos equipos, y con todos aquellos que se acerquen, y que nos plantean este trabajo conjunto, aparecen estas preguntas, estos, digamos, esos objetivos de generación de conocimiento, y nos preguntamos, ¿qué nos aporta la información, digamos, educativa, socioeducativa, para dar cuenta de esos fenómenos? Y aquí, ponemos a jugar, digamos, metodológicamente, la construcción de posibles indicadores a partir de los alcances de la información. Entonces, este paneo de indicadores, que hoy los vamos ordenando, digamos, debajo de dimensiones tradicionales, digamos, va creciendo, digamos, en poscrece este objetivo, avanzamos en este objetivo, y en la implementación de este objetivo a través de articulaciones concretas. Esperamos que siga creciendo, esperamos crecer, por ejemplo, en especificidades con distintas modalidades, especificidades con distintas particularidades del contexto y de la actualidad, digamos así, como muchas de las dimensiones que comentábamos en el comienzo, sobre los desafíos que muchos relevamientos ad hoc hoy tienen, y que van incorporando en términos de indicadores nuevos, que tienen que ver con las realidades escolares, con la escolarización en este contexto de pandemia. Bueno, y en ese camino estamos. Hoy partimos de este recorrido que hemos tenido, que se ha hecho desde el observatorio hasta aquí, y con los alcances y las limitaciones de las fuentes de información disponibles, que como decíamos recién, también se van sumando también, y que ahí tenemos que pensar cómo hacemos para incorporarlas, porque hay como cierta sistematicidad de las fuentes de información educativa oficiales, y sobre las que podemos construir series históricas, y sobre las cuales tenemos determinados marcos metodológicos. Pero también es un gran desafío poder incorporar y articular otras fuentes de información, que a veces son fuentes ad hoc, a veces son relevamientos puntuales, pero que son muy ricos en determinadas especificidades o áreas temáticas que aportan a los análisis de coyuntura. Ese es un desafío para la incorporación de la información en este tipo de iniciativas, y en eso estamos. Bueno, te dejo seguir presentando la filmina. Gracias. Bueno, y para comentarles un poco un resumen de las características que mencionamos del portal, tiene esta virtud de tener distintos filtros que permiten abordar a los indicadores haciendo los recortes que desean los distintos usuarios que acceden al mismo, este es que uno de los principales rasgos tiene que ver con las series temporales, esto alcanza series, digamos, periodos que van del corto al mediano y largo plazo, es decir, tenemos indicadores que abarcan el periodo 1996-2020, por ejemplo, y por supuesto las distintas aperturas que apuntan a visibilizar las brechas, este punto que mencionamos también de trabajar fuertemente con una mirada federal de la información. Los objetivos que nos planteamos es, bueno, sobre todo seguir explorando nuevas fuentes de información a los fines de incorporar otros indicadores, nuevos indicadores que robustezcan la serie que contamos y trabajar sobre todo con indicadores que nos permitan acceder a una mirada más micro situacional en algún punto, con siempre las posibilidades que nos brinden las fuentes. Y la idea es ahora mostrarles un poco una de las propuestas que estamos trabajando de mi pantalla, todavía, por ejemplo, estamos elaborando un nuevo diseño de la propuesta del portal, en este caso les estoy presentando una maqueta de lo que estamos trabajando, en este caso tenemos un indicador por ejemplo que es el porcentaje de jóvenes de 20 a 29 años con secundario completo, un indicador que construimos a partir de la encuesta permanente de hogar y tenemos esto que les mencionaba antes, una serie histórica. Perdón, disculpa, seguimos viendo la presentación del... Ah, gracias por avisarme. A ver. ¿Ahora ven bien? Ahora sí. Perfecto, gracias. Bueno, les mencionaba entonces, esta es como la maqueta y en el caso de la pantalla tenemos el porcentaje de jóvenes de 20 a 29 años con secundario completo, un indicador que construimos a partir de la EPH, la serie histórica 2004-2020 y que proponemos tanto una mirada longitudinal como puntual según el año de selección, menús desplogables que permiten, por ejemplo, interactuar con los datos y generar las series temporales. Las aperturas que proporcionamos en este caso tienen que ver con género o nivel de ingreso. La información es accesible y permite, dentro de lo que la fuente nos habilita, interactuar y hacer desagregaciones simultáneas, por ejemplo, de este estilo. Y bien, esta es una de las propuestas que tenemos y que, bueno, esperamos seguir construyendo para poder tenerlo finalizado próximamente, pero es un portal que ya está en línea que se puede consultar y, bueno, daremos la noticia de cuando tengamos esta versión nueva renovada a disposición para todos. Muchas gracias. Bueno, como les contaba Daniela, esta es como un ejemplo de la visualización que queremos hacer de la información en términos de poder poner juntos determinados elementos, pero también poder mostrarlos de distintas maneras para poder poner a disposición de los distintos usuarios. Una cosa que nos interesa es cómo el usuario puede bajar y sistematizar esta información, digamos, a partir de distintos perfiles y expertices con el manejo de la información estadística. Así que, bueno, estamos como probando, pero también vamos a hacer algún tipo de interconsulta para que una vez que podamos poner esto en línea en el esquema actual nos puedan dar un feedback de cuáles son las dificultades que encuentran, cuáles serían los requerimientos que les gustaría tener, ¿no? De pronto, digamos, hemos tenido novedades con respecto a la primera versión del portal, digamos, opiniones que nos están sirviendo ahora para poder ajustarla y poder llevar adelante una nueva versión. Bueno, hasta aquí este estado de presentación. Ahora nosotros nos proponíamos tener un... dedicar un espacio a dos instancias, ¿sí? Un primer espacio en el que va a participar Patricia Dávolo, que como les anticipaba es parte del equipo de investigación del observatorio, Patricia es además doctora en Ciencias Sociales de la UBA, es magíster en Ciencias Políticas de Lidades Nusán, licenciada en Sociología de la UBA, es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, profesora investigadora de la UNIPE, aparte de miembro del observatorio, y coordinadora académica y profesora de la maestría en Políticas Públicas Urbanas. Su presentación es un ejercicio de reflexión sobre la relación entre contexto social y educación, a partir de la utilización de los datos provenientes de las encuestas de hogares, que nos permite confeccionar diagnósticos ajustados para orientar la toma de decisiones. Está basada en la tercera edición de datos de la educación del observatorio que les mostraba en relación a las líneas de producción, que es de su propia autoría. Proponemos esta presentación junto con la que sigue, que es la de Florencia Finnegan, como dos ejemplos entre tantos otros, digamos, de cómo estamos produciendo conocimiento a través de información educativa en datos, en temáticas que hoy son de actualidad, digamos, y que nos generan muchas preguntas y muchos desafíos a la producción de conocimiento con la información y para el contexto y los interrogantes que el contexto nos desafía. Así que le vamos a dar la palabra a Patricia para que avance. Patry, expones tu presentación, ¿verdad? Bueno, ¿me escuchan? Bueno, muchas gracias, Delia, por tu presentación y bueno, un gusto compartir este espacio con todas y todos. Voy a compartirles entonces un PPT para que puedan ir siguiendo la presentación. ¿Lo ven? Sí, bueno. Bueno, como se ha presentado un poco Delia, aquí les voy a presentar los puntos centrales de una investigación más amplia que se realizó en el marco de la Facultad de Ciencias Sociales, en el marco de la Cátedra de Estudios Sociodemográficos y el Observatorio de UNIPE. Bueno, ¿cómo incide la pobreza y cómo avanzar en garantizar el derecho a la educación para todas y todos? Bueno, la pregunta central en la que nos vamos a enfocar sobre la que va a versar mi exposición entonces es cómo incide la pobreza y las condiciones de vida de los hogares de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el acceso a la educación. Bajo el supuesto que lo que ocurre en los hogares tiene un impacto importante en el transcurso de las trayectorias educativas. Por el otro lado, como comentó Delia en su participación, sabemos que la pobreza tiene un impacto importante en la franja etaria que corresponde a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es decir, si vemos las tasas de pobreza abiertas según tramos etarios, vamos a ver que el impacto en las franjas etarias más jóvenes es más alto que en el resto. Bueno, en principio voy a comentarles algunas definiciones conceptuales y metodológicas a partir de las cuales se organizó la investigación y a continuación les voy a presentar un mapa exploratorio sobre las brechas de desigualdad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo entre estratos sociales, entre tramos de edad correspondiente a los distintos niveles educativos entre los géneros y por lugar de residencia, es decir, entre las brechas existentes entre las distintas regiones de nuestro país. Bueno, el objetivo un poco enmarcado en lo que comentaron las compañeras es el uso de la información estadística y la utilización de datos, en este caso de la encuesta permanente de hogares para confeccionar diagnósticos que orienten la toma de decisiones. El supuesto, un poco la advertencia, es que los datos que voy a presentar son anteriores a la pandemia, es decir, son prepandemia, bajo el supuesto entonces de que si bien las condiciones que impone la pandemia van a poner el foco en esas desigualdades preexistentes, también sabemos que la pandemia profundizó esas desigualdades y esas injusticias preexistentes. y básicamente desde el año 2018 y 2019 se produce una dinámica negativa en los ingresos y en el mercado de trabajo que van a repercutir en los indicadores de pobreza que se va a profundizar entonces en el marco de la pandemia. bueno entonces decíamos que vamos a trabajar la relación entre pobreza y el acceso a la educación por tanto vamos a poner el eje en uno de los indicadores centrales para analizar el sistema educativo que es la tasa de asistencia escolar o tasa de escolarización por grupo de edad que nos permite evaluar el grado de escolarización de la población en un territorio específico la tasa de asistencia o tasa de escolarización entonces es un porcentaje que indica la proporción de un determinado grupo poblacional que está efectivamente matriculada en un establecimiento de la educación formal en el caso de esta investigación que les voy a presentar el recorte etario es de la población de 3 a 24 años esto es bueno la población que es esperable que esté adentro del sistema educativo estos datos que les voy a presentar digamos se inscriben en un poco el temor respecto a que digamos los datos de la pospandemia nos muestran un retroceso en este indicador es decir en la inclusión educativa bueno existen distintos distintas formas y distintas metodologías para digamos medir la pobreza el modo dominante en nuestra sociedad es a partir de los ingresos como ustedes saben digamos a partir de la definición de lo que es la canasta básica se establece lo que es la línea de pobreza que nos va a dividir a la población entre la población definida entonces como pobre aquella que no cubre esa canasta básica de la que no lo es sin embargo si bien digamos los ingresos resultan una medida insoslayable para analizar la pobreza en esta investigación tomamos otra entrada para discutirla y que es a partir de las desigualdades persistentes o estructurales a partir de la medición de las condiciones de vida de los hogares y bajo el supuesto de que si solo tomamos la vara de los ingresos es posible que algunas desigualdades que obturan el acceso a derechos queden invisibilizadas ¿por qué? porque hogares digamos con el mismo nivel de ingresos no necesariamente gozan del mismo nivel de bienestar y de acceso a derechos para garantizarlos por ejemplo si tomamos dos hogares con el mismo nivel de ingresos pero uno obtiene esos ingresos a partir de una inserción en el mercado de trabajo informal y otra formal vamos a encontrar diferencias en digamos la posibilidad de garantizar esa inserción laboral y esos ingresos y no solo eso sino diferencias en lo que es el acceso a la salud el acceso a las distintas sistemas de licencias en el aguinaldo en la posibilidad de contar con vacaciones pagas y por ejemplo con la posibilidad de representación sindical otro ejemplo que podríamos pensar es que dos hogares con la misma digamos con los mismos ingresos no necesariamente tienen el mismo nivel de bienestar si uno de ellos por ejemplo no tiene acceso a los servicios básicos de agua potable de cloacas de servicio eléctrico de servicio a internet etcétera etcétera esto para mostrarles un poco cómo digamos si solo tomamos la vara de los ingresos podríamos dejar invisibilizados otras desigualdades que nos obturan el acceso a los derechos por el otro lado digamos estas desigualdades que son más persistentes o estructurales nos dan cuenta de una diferencia con digamos la el movimiento más coyuntural que tienen los ingresos respecto a los vaivenes de la economía y los cambios que se van produciendo trimestre a trimestre semestre a semestre en los ingresos de las familias por ejemplo durante 2020 el año de la pandemia comenzamos el primer trimestre con un 35% de población bajo la línea de pobreza en el segundo trimestre que fue el trimestre más digamos con condiciones más duras de la pandemia la pobreza sube a 42% y en el tercer trimestre baja a 39% pero un poco la pregunta es digamos cuánto se transforma en trimestre a semestre a semestre la vida cotidiana de las familias al quedar apenas por arriba o apenas por abajo de la línea que corta digamos quién es pobre y quién no lo es en nuestra sociedad de esta forma construimos un índice multidimensional de condiciones de vida a partir de lo que consideramos cuatro dimensiones básicas que definen el bienestar de las familias que son la dimensión trabajo con sus subdimensiones digamos muy rápidamente tienen que ver con la forma de la inserción sociolaboral las formas de actividad la ocupación desocupación la forma de inserción si es formal informal y los niveles de calificación del puesto de trabajo la segunda dimensión es la vivienda que junto con el entorno territorial digamos lo que estamos midiendo es la calidad de la vivienda es decir de los materiales de la vivienda si existe hacinamiento crítico en la vivienda el acceso a servicios básicos de calidad de agua y saneamiento si la vivienda digamos está emplazada en algún asentamiento informal o sin acceso a los servicios básicos o cercano a basurales o en zonas inundables y finalmente la dimensión educativa que hace referencia a los años de educación de los adultos del hogar esto es lo que se llama el clima educativo del hogar digamos la articulación de estas cuatro dimensiones básicas nos permitió o nos permite dividir a todos los hogares en cuatro estratos que llamamos estratos del bienestar que serían el estrato medio alto el estrato medio el estrato vulnerable y el estrato crítico muy sintéticamente el estrato medio alto es aquel que digamos nos va a a a conjugar aquellos empleos aquellos hogares con empleos registrados calificados o en posiciones directivas sin factores digamos que vulneren las condiciones mínimas establecidas en las otras dimensiones distintas al empleo el estrato medio digamos que se diferencia del estrato medio alto porque digamos los empleos serían empleos registrados también pero de calificación semi o no calificados y los factores agravantes en las otras dimensiones distintas en la inserción laboral serían bajos o inexistentes el estrato vulnerable digamos agrupa ya a las participaciones sociolaborales no registradas ante la seguridad social es decir a todas las inserciones en lo que llamamos la economía informal y que a su vez se conjugan con agravantes en las otras dimensiones con niveles bajos o bien participaciones laborales propias del estrato medio es decir registradas pero que registran factores agravantes en las otras dimensiones severos y finalmente el estrato crítico que agrupa los desocupados y participaciones sociolaborales no registradas pero con factores severos en las otras dimensiones algunas cuestiones para tener en cuenta es que el estrato medio alto digamos no deberíamos confundirlo con lo que son digamos las clases altas sino que estamos definiendo en ese estrato lo que serían digamos condiciones básicas del bienestar digamos que se cumplen todas las condiciones mínimas de las dimensiones que antes les definí simplemente que agrupa a los empleos con mayor nivel de calificación por el otro lado en el otro extremo entonces el estrato crítico nos va a agrupar a lo que es la pobreza más persistente o la pobreza más urgente y el estrato vulnerable digamos va a agrupar digamos a hogares con situaciones digamos débiles para defender digamos el bienestar adquirido sobre todo digamos relativas a la condición en el mercado de trabajo es decir que en coyunturas donde negativas de la dinámica del mercado laboral y de los ingresos este estrato va a tener dificultades o debilidades para no seguir cayendo si esa situación digamos se perpetúa en el tiempo bueno acá les presento entonces digamos este cómo se dividen digamos los hogares las personas y los estudiantes según estos estratos de bienestar que acabo de definir bueno los colores nos van a marcar entonces los distintos estratos el azul abajo este es el estrato crítico y arriba tenemos el estrato digamos más acomodado del bienestar por tanto en la primera columna si nosotros vemos estamos dividiendo a los hogares digamos a todos los hogares que tengan en su seno niños niñas adolescentes y jóvenes entre 3 y 24 años y vemos que este la mayoría de de esta población digamos vive en hogares que se encuentran en los dos estratos más bajos de la estructura social pero si vemos la segunda columna que no son ya los hogares sino las personas entre 3 y 24 años vemos que se agranda el porcentaje del color azul es decir de las personas que viven en hogares en situación crítica esto nos está mostrando que justamente las personas en estos tramos de edad viven o digamos se agrupan sobre todo digamos o con mayor peso en los hogares críticos y finalmente la última columna que refiere a los estudiantes de 3 a 24 años es decir a los que están digamos matriculados en un establecimiento formal y lo que vemos es que dentro de ese estrato crítico digamos se achica la proporción lo que nos está mostrando que digamos se estarían escapando de este estrato crítico aquellos personas entre 3 y 24 años que están afuera del sistema educativo entonces digamos los dos resultados centrales que nos están indicando este primer cuadro es que por un lado el 68 por ciento de las personas entre 3 y 24 años viven hogares en situación crítica o vulnerable es decir dos tercios de la población de niños niñas adolescentes y jóvenes se encuentra en los estratos más bajos del bienestar y por el otro lado que el 23 por ciento de las personas de 3 y 24 años está afuera o estaba antes de la pandemia afuera del sistema educativo ahora bien si lo vemos por tramos de edad digamos quiénes son o dónde están según los tramos de edad este 23 por ciento de la población que no está inserta en el sistema educativo bueno lo que podemos advertir entonces es que digamos los puntos centrales se encuentran en los dos extremos de los tramos de edad en principio vemos que entre los tres y los cinco años encontramos un 25 por ciento de 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 esos niñas y niñas que digamos tienen barreras para el ingreso al para ingresar al sistema educativo obviamente si recortamos a la población de tres y cuatro años este porcentaje por supuesto es mayor aún y por el otro lado digamos vemos que a partir de los 15 años nuevamente comienzan a segmentarse las trayectorias de inclusión si siendo que desde los seis a los 14 años digamos tenemos una universalización de los estudiantes dentro del sistema educativo pero a partir de los 15 años encontramos que ya digamos este un escalón de pérdida de los estudiantes que se profundiza de una manera digamos muy este muy fuerte a partir de los 18 años donde vemos ya que más de la mitad de este grupo de edad está afuera del sistema educativo que obviamente este tramo de edad está digamos agrupando aquellos que no terminaron el ciclo secundario y aquellos que sí lo terminaron pero digamos no siguieron con los estudios terciarios o universitarios ahora bien acá estamos incorporando una nueva variable a los tramos de edad que es justamente el estrato de bienestar o nivel socioeconómico de los estudiantes es decir que cada una de las columnas que vimos en el cuadro anterior lo estamos dividiendo en cuatro columnas que van a identificar los distintos estratos sociales empezando por el medio alto y siguiendo hasta el crítico nuevamente el azul bueno lo que vemos es que existe una correlación entre digamos la la mayor salida digamos del sistema de los estudiantes con el nivel digamos con el estrato socioeconómico de los hogares de donde provienen esos estudiantes si o sea es como una en el nivel en el tramo de edad más bajo vemos como bueno va bajando es una escalerita entre los distintos sectores sociales como decíamos entre los 6 y los 14 años digamos no hay diferencias en la inclusión entre sectores sociales y eso nuevamente comienza a observarse a partir de los 15 años donde digamos encontramos un escala hacia abajo del estrato vulnerable pero sobre todo digamos este 10% que veíamos en el total de los alumnos entre 15 y 17 años que estaban afuera del sistema educativo para los estudiantes del estrato más crítico o sea de la pobreza más persistente es mucho mayor porque en realidad se concentran sobre todo en este estrato social y en el tramo de edad entre 18 y 24 años si bien vemos que hay una pérdida en todos los estratos sociales es muy significativo es mucho más digamos segmentado aún si lo vemos por estrato social donde los jóvenes del estrato crítico digamos tienen una 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 asistencia que es menor a la mitad de la de los jóvenes del estrato más acomodado bueno en este cuadro lo que estamos viendo entonces es digamos quienes están en las escuelas públicas y quienes están en las escuelas privadas si acá estamos viendo digamos este por estrato social vemos que digamos la misma segmentación que veíamos de la asistencia por estrato social la vemos en a qué tipo de establecimiento asisten los estudiantes en el estrato crítico casi el 90% pertenece a la escuela pública pero un 10% están las escuelas privadas y digamos esta proporción empieza a cambiar de acuerdo a digamos vamos subiendo en la escala social y llegamos al estrato medio alto donde aquí se revierte la relación y ya más de la mitad de los estudiantes están en escuelas en establecimientos privados pero bueno este es muy claro digamos cómo digamos se fragmenta la la escolarización según el estrato social bueno ahora este es interesante ver también estamos incorporando otra nueva variable a las diferencias por estratos social que es las diferencias por género qué pasa entonces entre los hombres y las mujeres respecto a la asistencia al sistema educativo en realidad estos dos cuadros tienen los mismos datos nada más que están ordenados de manera distinta que nos permiten ay perdón que nos van a permitir digamos hacer foco en en el primer caso las diferencias por género y en el otro lado vamos a hacer foco en las diferencias por género pero viendo digamos las brechas de desigualdad entre el sector o el estrato más acomodado y el estrato más crítico es decir que acá solo estamos seleccionando digamos a los dos estratos más digamos al más alto y al más bajo para ver las brechas de desigualdad entre unos y otros en el primer gráfico entonces digamos estamos está dividido en dos por un lado vemos a los varones por el otro las mujeres y también estamos dividiendo entre 15 y 17 años y lo que sucede en el tramo de 18 a 24 años según el estrato de bien estar el más oscuro es el medio alto el más clarito es el crítico bueno lo que vemos entre los varones entonces es una diferencia de casi 20 puntos ya entre los 15 y los 17 años varones y es digamos este mucho más profundizada esta diferenciación o estas brechas de desigualdad cuando pasamos a observar lo que sucede entre los 18 y los 24 años entre los varones donde vemos un 70% en el estrato más acomodado y digamos contra un 24% del estrato crítico que se encuentra adentro del sistema educativo sabemos que esto tiene que ver con la entrada temprana de los varones al mercado de trabajo por el otro lado en el caso de las mujeres también vemos esta diferencia por sector social sin embargo digamos la caída es un poco menor si bien es muy significativa es un poco menor que en el caso de los varones en el estrato más acomodado vemos que la diferencia entre varones y mujeres es casi inexistente digamos 96 y 98% o sea es muy poca la los puntos porcentuales de diferencia sin embargo en el estrato crítico sí ya vemos una diferencia entre lo que sucede entre los géneros donde las mujeres permanecen más adentro del sistema lo mismo observamos entre los 18 y los 24 años como les decía este gráfico que está al lado digamos son los mismos son los mismos datos simplemente que nos permite comparar digamos las diferencias entre los géneros por sector social y si miramos justamente acá nos aparece bien claramente como en el estrato medio alto digamos la diferencia entre los géneros si bien hay una caída que se produce como ya dijimos en todos los estratos sociales a partir de los 18 años pero las diferencias no son significativas en puntos porcentuales entre hombres y mujeres si en ambos casos vemos que son dos puntos porcentuales sin embargo las inequidades por género en el sector crítico o de pobreza más persistente son mucho más acentuadas si por tanto digamos lo que podemos concluir es que digamos las brechas entre los hombres y las mujeres o sea las diferencias según género se comienzan a establecer muy tempranamente a partir de los 15 años pero están sobredeterminadas por el sector social de pertenencia digamos las mujeres sabemos que su salida está más relacionada con el tema de los trabajos domésticos y de cuidados y los hombres con su inserción más temprana en el mercado de trabajo es decir que cuanto más bajo es el estrato social más pronunciadamente se amplía la brecha entre varones y mujeres si bien las mujeres muestran una retención mayor respecto a los hombres bueno la última variable que quería compartir con ustedes es el lugar de residencia es decir digamos las diferencias que encontramos en las distintas regiones del país en este digamos en las brechas de desigualdad según el lugar de residencia vamos a ver digamos el impacto de justamente cómo se corporizan las políticas públicas en los territorios la disparidad en las gestiones locales los recursos presupuestarios y técnicos disponibles en cada uno de los territorios la accesibilidad de las poblaciones a las instituciones la cobertura de servicios e infraestructura que son algunas de las variables de orden local que van a digamos intervenir en digamos las brechas de desigualdad según el lugar de residencia en este primer cuadro lo que lo que vemos es digamos total del país dividido por regiones con una advertencia que digamos en la región centro donde está incluida Cava la pusimos también en forma separada porque es interesante ver lo que sucede en Cava que es digamos el distrito más rico del país en relación a los otros distritos bueno en este sentido lo que vemos es que por lo tanto digamos en la zona centro digamos sabemos que tiene un peso significativo por la cantidad de población lo que es la provincia de Buenos Aires es el conurbano bonaerense lo que estamos viendo aquí en este total es digamos la tasa de asistencia en cada uno de los distritos según en este caso dividimos entre 15 y 17 y 18 y 24 si nos detenemos en lo que sucede en el distrito más rico de nuestro país que es Cava vemos que a diferencia de lo que sucede en las otras regiones del país entre los 15 y los 17 años Cava está cercana a lo que llamamos una universalización de esa población digamos que está adentro del sistema educativo sin embargo también al igual que en las otras regiones del país vemos una caída muy significativa entre los jóvenes a partir de los 18 años que digamos bueno llega al 66 solo al 66 por ciento de los jóvenes en el distrito más rico de nuestro país por supuesto que estas tasas son menores en el resto de las regiones y bueno sobre todo es interesante ver lo que pasa en la región centro donde decía se encuentra la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense donde sabemos que digamos agrupa un porcentaje muy importante de la población y que presenta digamos en ambas franjas etarias tasas más bajas que el resto de las regiones con bueno algunas puede haber algunas variaciones por ejemplo bueno es lo mismo en el tramo 15-17 tiene la misma tasa que el noroeste argentino que NOA que NEA pero bueno Cuyo y Patagonia tienen tasas más altas y entre los jóvenes digamos sucede algo parecido y finalmente digamos este último gráfico lo que muestra no es ya digamos las tasas de asistencia sino las brechas de desigualdad otra vez entre los sectores más acomodados y los sectores los estudiantes que se encuentran agrupados en los estratos más críticos o de pobreza más persistente de vuelta veamos primero Cava en el tramo que va de 15 a 17 años como decíamos tiene digamos una tasa de asistencia que se acerca es la única digamos el distrito que se acerca casi al 100% y por tanto la brecha de desigualdad entre sectores sociales es la más baja del 4% si comparamos a las tasas de asistencia del sector más acomodado respecto al sector más crítico nos da una brecha del 4% pero sin embargo cuando pasamos de a ver qué pasa con los jóvenes esta tasa de desigualdad aumenta enormemente al 40% presentando digamos una inequidades entre sectores sociales que son digamos comparables a cualquiera de las otras regiones del país bueno quién sabe hay algunas particularidades por ejemplo el caso por ejemplo significativo de Cuyo donde la brecha de desigualdad entre los jóvenes es realmente muy significativa la más alta de todo el país o sea la brecha de desigualdad pero resulta digamos un punto a tener en consideración lo que sucede con los jóvenes a partir de los 18 años porque bueno sabemos que digamos esto va a marcar sus futuras digamos trayectorias también en el mercado de trabajo y en el bienestar futuro de los hogares digamos que conformen estos jóvenes bueno algunos comentarios finales entonces y para terminar bueno la preocupación central digamos del trabajo y de los datos que le presenté fue analizar cuáles fueron las condiciones sociales de la población escolar de entre 3 y 24 años que las instituciones digamos deben acoger retener y sobre las que las políticas públicas deben avanzar para garantizar la equidad en el ejercicio efectivo del derecho a la educación que por el otro lado los esfuerzos significativos realizados a lo largo de la historia por la inclusión en los distintos niveles del sistema educativo conviven con profundas desigualdades socioeconómicas que van a asignar las trayectorias educativas y laborales futuras de los estudiantes y que bueno por supuesto no es una novedad que la mayor inclusión conviva con desigualdades sociales en el punto de partida pero es importante saber el perfil y las características de esas desigualdades en cada momento histórico y bueno el dato significativo de lo que presentamos es que el 29% o sea casi el 30% de los alumnos pertenecen a hogares críticos o en pobreza en situación de pobreza urgente y el 36% se encuentran en situación vulnerable que como les hacía referencia al principio de la presentación estos hogares resultan los equilibristas que en coyunturas negativas sobre todo en los ingresos y en el mercado de trabajo si persisten puede seguir cayendo y esto es digamos una advertencia a ver qué pasa digamos abre un interrogante respecto a digamos las condiciones que impuso la pandemia cuánto digamos se va a revertir de las condiciones que atravesamos en el 2020 bueno por el otro lado que como vimos la variable socioeconómica y de condiciones de vida resulta determinante pero se entrelaza con inequidades por género y por lugar de residencia bueno finalmente que las condiciones de vida vienen digamos degradándose no solo desde la pandemia sino que digamos los los indicadores negativos empiezan a ser persistentes sobre todo desde 2018 en adelante y bueno este un poco este mapa de la desigualdad permite fijar prioridades y asignar recursos para garantizar y avanzar en el derecho a la educación y que sin duda digamos lo que lo que nos muestra esta sobredeterminación de la variable socioeconómica es que es necesario contar con políticas articuladas y situadas que permitan dar respuesta a los desafíos de los distintos territorios bueno aquí termino entonces muchas gracias muchísimas gracias a vos por la exposición la verdad que bueno muy interesante con todos los resultados y la exposición de la información en sí misma pero también de esta digamos de esta dimensión tan importante de lo social en la educación pensando en las distintas variables que los componen las nuevas formas o abordajes posibles de producir conocimiento sobre la realidad cambiante y desigual los alcances y limitaciones de la fuente de información en este caso la EPH con abordajes muestrales de alta periodicidad la posibilidad de análisis territoriales la importancia de esta información para toma de decisiones políticas como de política pública como bien mencionadas como bien mencionan algunos de los participantes en el chat y también se nos generan nuevas preguntas que bueno qué está sucediendo en el pasaje de instituciones de gestión estatal y privada en relación a los distintos estratos sociales sus diferencias por lugar de residencia bueno entre otras tantas que podemos ir abordando iremos abordando ahora vamos a pasar a la presentación de Florencia Florencia es licenciada en ciencias de la educación con estudios de maestría en ciencias políticas y da el USAM se especializó en política educativa educación de jóvenes y adultos y educación popular coordina desde hace una década el equipo de educación de jóvenes y adultos EPH de la Universidad Pedagógica Nacional incluyendo la dirección de la carrera de especialización y la diplomatura de estudios avanzados en estudios de jóvenes y adultos el desarrollo de investigaciones y otras actividades académicas docentes y de extensión vinculadas al campo de la EPH Florencia va a retomar en esta exposición algunos avances y desafíos en la producción y apropiación de esta analítica educativa para la modalidad de EPH y algunas reflexiones sobre sus especificidades a partir del trabajo conjunto con el observatorio le agradecemos muchísimo a Florencia la participación y le damos la palabra Florencia vos manejas tu presentación o me avisás cuando querés que habilite bueno qué tal buenos días a todas y todos gracias a las colegas del observatorio con el que venimos desde el equipo de educación de jóvenes y adultos haciendo cosas y este año tenemos un proyecto de profundizar nuestras acciones en común por ahí es como interesante señalar la posición o el recorrido desde el cual hablo yo estoy coordinando la UNIPE un equipo de educación de jóvenes y adultos en sentido amplio que incluye estudios sobre lo que es la educación permanente de jóvenes y adultos es decir la modalidad escolar escolarizada perteneciente al sistema educativo destinada a jóvenes y adultos pero también sobre otras experiencias que son integrantes que integran el campo amplio de la EDJA como decimos nosotros educación de jóvenes y adultos que incluyen propuestas vinculadas con organizaciones sociales con otro tipo de ámbitos que exceden al sistema educativo y que tienen finalidades formativas una cuestión interesante para marcar Delia lo que vos señalabas al principio del observatorio yo como usuaria también participante pero como usuaria del observatorio lo que tengo que señalar es que en general las producciones del observatorio tienen como una marca muy identitaria de lo que es la UNIPE la UNIPE es una universidad que nació pensada en responder a las demandas del sector docente del sistema educativo y en ese sentido el observatorio del UNIPE en las formas en las que produce la información y las comunica tiene como un eje puesto en la divulgación en la comunicabilidad para público no experto como es muchas veces el público docente que por ahí salvo los que provienen de son profesores de estadístico de matemáticas tienen por ahí un acceso a ciertas a ciertos tipos de fuentes de información y la verdad que para nosotros eso es particularmente relevante y quería destacarlo la verdad es que la educación de jóvenes fue sumamente contundente por lo menos para mí la presentación que hizo recién Patricia porque por dos cuestiones primero porque nosotros consideramos y estaremos de acuerdo acá entre todas y todas las que estamos participando en que la producción de conocimientos sobre la educación y sobre otros campos de la vida social es un proceso sociohistóricamente situado es decir no es neutral entonces las fuentes que se generan las teorías de base para la producción de ese conocimiento las variables que se seleccionan los grupos los cortes que se realizan los grupos sociales que son objeto de estas miradas dependen de muchos factores pero también pero fundamentalmente de un factor que tiene que ver con el poder político de los distintos sectores sociales y las distintas problemáticas que esos sectores atraviesan la medida en que estas problemáticas estas situaciones de sectores subordinados como es el caso de los estudiantes y los estudiantes de la educación de jóvenes y adultos muchas veces quedan por fuera del foco de los estudios y pierden visibilidad esta no neutralidad también vale para la estadística educativa y sociodemográfica a pesar de que las lógicas matemáticas nos hagan creer en una todavía tienen como un cierto glamour de objetividad y de neutralidad nosotros asumimos al interior del campo de la educación de jóvenes y adultos una situación muy sustantiva muy nodal muy específica de nuestra modalidad y es que la modalidad ocupa un lugar sumamente subalterno al interior del sistema educativo es cierto que la ley de educación nacional estableciendo la obligatoriedad extendiendo la obligatoriedad escolar hasta completar el nivel secundario le dio un impulso y en eso coincidimos quienes trabajamos en el área a una mirada y a una intencionalidad de fortalecimiento de la educación de jóvenes y adultos sobre todo en el nivel secundario el nivel primario sigue quedando como en una especie de cono de tinieblas por decirlo de alguna manera para la para la política educativa y también para la investigación en la nosotros venimos señalando quienes quienes nos reunimos en ámbitos de de investigación y de análisis de la educación de jóvenes y adultos por ejemplo hace un par de años se constituyó la red interinstitucional de educación de jóvenes y adultos cátedra Pablo Latapí que integramos 14 universidades nacionales aunque ustedes no lo crean eso es un logro enorme cuando en el 2010 se armó el equipo de educación de jóvenes y adultos de la UNIMPE y estoy hablando de producción de conocimientos sobre la educación de jóvenes y adultos de eso estoy hablando de universidades que tomen problemas vinculados con la educación de jóvenes y adultos cuando en el 2010 nos constituimos como un área académica dentro de la universidad la verdad es que nos inscribimos en algunas áreas que fueron creadas en universidades nacionales pero que eran poquísimas y voy a nombrar algunas que desarrollaron experiencias y que generaron referentes académicos para producir teorías sobre la educación de jóvenes y adultos Teresa Sirven Amanda Tubes en la universidad de Buenos Aires María Saleme en la universidad de Córdoba en Chile en la universidad de Luján pero eran pocas las áreas académicas destinadas a producir conocimiento bueno este es un reflejo de la subalternidad que tiene la educación de jóvenes y adultos al interior del sistema educativo y que padece también se expresa también al momento de definir la producción de conocimientos por parte de las propias políticas educativas y doy un ejemplo ustedes saben que la vos mencionaste Delia la evaluación nacional sobre no recuerdo el nombre exacto la evaluación nacional sobre los procesos de escolarización en proceso de continuidad de continuidad educativa no me salía porque tenía problemas con ese nombre de la continuidad que fue polémico en tiempos de pandemia yo asistía asistimos muchos a la presentación de los resultados y la verdad que cuando quienes trabajamos en la educación de jóvenes y adultos leímos la propuesta que estaba colgada en la página web del ministerio ahí se refería que era una evaluación sobre el nivel primario y secundario pero continuidad educativa sin hacer ninguna otra aclaración bueno esa evaluación no contempló el análisis de la continuidad educativa de las y los estudiantes de nivel primario y secundario de la educación de jóvenes y adultos lo cual en un punto es grave porque como recién Patricia mostraba en realidad la modalidad está poblada no tanto por quienes digamos se define no tanto por la edad de sus estudiantes sino sobre todo por los estratos sociales a los cuales pertenecen y claramente en la educación de jóvenes y adultos quienes participan de los procesos educativos son adolescentes jóvenes y en mucha menor medida adultos y adultas que pertenecen a los sectores populares y por eso desde digamos desde las investigaciones históricas del campo ya Silvia Brusiló María Eugenia Gabrera Lidia Rodríguez investigadoras especialistas en el campo de educación de jóvenes y adultos venían señalando algo que utilizamos mucho en la jerga de los especialistas del campo y que es esta idea de que hablar de educación de jóvenes y adultos en realidad es un eufemismo una manera encubridora una manera que soslaya que en realidad de lo que estamos hablando es de poblaciones que vieron vulnerados el acceso a sus derechos educativos y que por lo tanto como decía Lidia Rodríguez se trata de marginados educativos también otro concepto que nos sirve para pensar las formas de la subordinación de la educación de jóvenes y adultos al interior del sistema educativo y por tanto de los procesos de producción de conocimientos sobre la educación de jóvenes y adultos es este concepto de homologación normativa que acuñó María del Carmen Lorenzati y su equipo que viene trabajando desde hace varias décadas en la Universidad Nacional de Córdoba y que tiene que refiere a cómo la educación de jóvenes y adultos es sistemáticamente equiparada con la educación común pensada con los parámetros de la educación común por un lado en sus formatos educativos que cuesta mucho como instalar afortunadamente en los últimos años con las presiones sobre la terminalidad del nivel secundario se han empezado a generar e instalar y a veces hasta derramaron sobre el nivel secundario común otras formas de cursado y otros regímenes académicos otras formas escolares en la educación de jóvenes y adultos por un lado eso entonces una homologación normativa pensar la dinámica de las instituciones de educación de jóvenes y adultos con la lógica de las instituciones de educación común y por lo tanto utilizar las mismas variables los mismos cortes temporales para captar la información o sea ahí tenemos un problema muy importante en la educación de jóvenes y adultos y es que cada vez más tenemos se han comenzado a diversificar los regímenes académicos y la verdad que la estadística educativa que se está utilizando en un punto resulta poco sensible y está poco proporcionalmente cada vez en mayor medida poco sensible para captar lo que son las dinámicas reales de los movimientos de matrícula de la educación de jóvenes y adultos me refiero por ejemplo a la generación de propuestas de ingresos en marzo y en agosto me refiero por ejemplo a los planes de estudio que tienen cada vez más materias cuatrimestralizadas en donde no se cursa ni anualmente bueno y concursado por materias por ejemplo regímenes académicos similares a los de la educación superior en donde no se cursa ni anualmente ni por sección que es la lógica que en general sostiene la estadística educativa porque es la lógica dominante de la educación común en el nivel primario tal vez un poco menos en el nivel secundario este es un problema que tenemos fíjense que esta situación además explotó a partir de la ley de educación nacional que en su artículo 148 establece la obligación estatal de crear programas de terminalidad educativa para ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años bueno todas y todos conocemos la 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 explosión exponencial del plan fines en la provincia de buenos aires ustedes saben que el plan fines tuvo una una tiene una una línea o cubo bueno ahora se ha ido transformando y ha tenido variantes provinciales de todo tipo pero una primera línea en fines uno que tenía que ver con quienes habían cursado el nivel secundario pero deudaban materias para garantizar esa terminalidad sin cursar y otra línea que se llamó trayecto educativo en la provincia de buenos aires que tenía que ver con la posibilidad de ingresar y cursar y completar el nivel bueno esta línea de trayecto educativo recién fue incorporada a la estadística educativa federal en el año 2018 y para darles una idea en el año 2014 en abril de 2014 se estimaba que en la provincia de buenos aires había 200.000 personas cursando en el fines dos 200.000 personas representaban más o menos la mitad de toda la matrícula del nivel secundario de la provincia es decir era un contingente importante y digo estimadas porque como eran contabilizadas con otros sistemas que no se articulaban con la normativa con la estadística federal esto es como una expresión clara en términos de esa subalternidad de esa invisibilidad de ciertos sectores sociales de los estratos sociales más bajos y también de los circuitos educativos en donde estos estratos sociales más bajos críticos vulnerables realizan sus recorridos de escolarización claramente un sistema nominalizado es un sistema mucho más adecuado para las dinámicas de cursada que hay en la educación de jóvenes y adultos estos sistemas nominalizados hay iniciativas provinciales antes de la iniciativa nacional del CINID o conjuntamente ustedes saben que el CINID es el sistema integral de información digital educativa que habilita como una única plataforma para la carga de información nominalizada es decir por estudiante es una propuesta que ya lleva ocho años de desarrollo con vidas y venidas ahora parece que finalmente volvió a instalarse para la educación de adultos sería fundamental avanzar y priorizar de hecho en el año 2017 uno de los desarrolladores del CINID planteó en el Ministerio de Educación de la Nación comenzar la experiencia pilota aplicarla al nivel secundario de la educación de jóvenes y adultos a sabida de que allí hay mucha diversidad de regímenes académicos de formas de cursado fíjense las formas de cursado las formas de recorrido las trayectorias si uno mira y de esto hay bastante investigación que da cuenta de ello los estudiantes y las estudiantes de la educación de jóvenes y adultos por supuesto se caracterizan por las condiciones de vulnerabilidad en las cuales habitan y transitan la escolaridad en general desarrollan recorridos totalmente atípicos esto no es privativo de la educación de jóvenes y adultos también sucede en la educación común en la educación de jóvenes y adultos sucede en una escala enorme muchísimo mayor y las instituciones educativas sobre todo aquellas que tienen un compromiso con los sectores populares con el derecho a la educación con el profesionalismo de su propia tarea llevan adelante todo tipo de reglos institucionales para favorecer la continuidad de las y los estudiantes en el marco de esas trayectorias a veces con cobertura de la normativa otras veces en las fronteras de la normativa pero digamos que hay toda una dinámica propia de la educación de jóvenes y adultos que en general la estadística educativa no percibe no es sensible para percibir bueno uno podría preguntarse y esto lo dejamos para otra charla hasta donde la estadística educativa debería percibirla yo creo que si no es la estadística educativa federal algunos sistemas de información agregados deberían generarse para poder mirar la modalidad con sensibilidad a sus dinámicas a sus especificidades fíjense en Brasil existe desde hace mucho tiempo una categoría en la estadística educativa que es la de los afastados los apartados entonces no son los alumnos matriculados digamos la categoría no es estás o no estás matriculado o salido con pase sin pase no, no también puedes estar afastado y la verdad es que la educación de jóvenes y adultos es muy habitual que las y los estudiantes se aparten como decía Patricia para trabajar y luego regresar en el caso de los varones muchas veces van a la changa vuelven hay como una dinámica por la cual la educación de jóvenes y adultos se acostumbró se fue como moldeando en todo tipo de flexibilizaciones con todo lo polémico que esto puede resultar para contener esos recorridos ¿cuánto la información educativa federal capta estos movimientos? podemos decir que tal vez muy poco otro tema que nos preocupa en términos de la estadística educativa y socioeducativa tiene que ver con que la verdad es que toda la educación argentina pasando por la ley federal después la ley de educación nacional las dos opciones por estructura atravesó por unos avatares que vinieron dificultando y obligando la construcción de series históricas consistentes obligando a realizar algunos acuerdos al interior del sistema federal de información educativa que son acuerdos muy rigurosos pero bueno en el caso de la educación de jóvenes adultos tenemos como unos condimentos extra que de alguna manera distorsionan la construcción de esas series históricas y que dificultan la realización de interpretaciones de esos datos al momento de construir conocimiento sobre la modalidad un caso un ejemplo típico es las decisiones que fueron tomando las provincias en distintos momentos que fueron comunicadas al sistema federal pero que después van quedándose a los investigadores y las investigadoras no conocemos específicamente puntualmente esas decisiones entonces también las lecturas que hacemos a veces las soslayan que fue el pasaje en qué medida cada jurisdicción decidió que los turnos nocturnos de las escuelas secundarias comunes que eran de EPJA pero que estaban contabilizados en el establecimiento de educación secundaria común pasaran a contabilizarse como educación de jóvenes y adultos eso sucedió estando ya en la dirección de planeamiento sucedió en la ciudad de Buenos Aires recuerdo que hizo una diferencia enorme en términos cuantitativos desde la ciudad lo teníamos claro ahora por ahí un investigador en Jujuy o un investigador en Jujuy no tenía esta información como para realizar una interpretación certera de este cambio de volumen de la información ¿Sí, Delia? Perdón te interrumpo porque estamos en el área pero entiendo que no hay un problema para que continuemos unos minutos pero quería preguntarle a Claudia que nos apoya con el tema de tecnología que está ahí bueno en principio seguimos porque entiendo que podemos abarcar unos minutos ¿Sí? estamos todos muy interesados pero quería chequear este tema técnico en cuanto Claudia nos confirme Flor seguimos nuestro santo gracias bueno bueno igual voy a ir redondeando porque estamos todos y todos muy interesados interesadas pero también saturados porque la información viene siendo contundente digo hay algo con la poca sensibilidad de los sistemas de información estadística educativa armados a expensas según el modelo de la educación común que afecta realizar lecturas más genuines más precisas en relación con la educación de jóvenes adultos y esto revierte principalmente sobre las políticas educativas y las decisiones que se toman a nivel del planeamiento otro tema y brevemente tiene que ver con que en realidad las instituciones de educación de jóvenes adultos suelen tener una escala más pequeña que las instituciones de educación común o sea una cantidad menor de estudiantes en general las propias instituciones conocen sus datos o sea conocen de los indicadores de desempeño del sistema educativo de sus propias instituciones quienes salen sin pase quienes repiten quienes y cuantos quienes abandonan cuáles son las sobriedades las proporciones de sobriedad que tienen en sus grupos ahora de alguna manera lo que sucede es que muchas veces ese conocimiento no se puede poner o no es puesto deliberadamente en contexto de una información agregada a nivel más meso y macro y yo quería comentar cuando estuvimos en la dirección de planeamiento elaboramos en algún momento unas cédulas una especie de cédula tenían otro nombre folleto no me acuerdo por el cual cada escuela en relación con los datos que cargaba para la estadística educativa para los relevamientos oficiales cada escuela recibía de vuelta unos cuadros comparativos en donde estaban los datos de la propia escuela que son datos que no se pueden divulgar por una cuestión de secreto estadístico pero que en este caso se lo devolvíamos al equipo directivo de la escuela que los conocía porque los había cargado una segunda columna donde estaban los datos de ese mismo indicador pongámosle sobredad pongámosle abandono interanual pongámosle repitencia del distrito escolar es decir del territorio y una tercera columna en donde poníamos los datos correspondientes a la jurisdicción es decir a toda la ciudad me parece que también que las escuelas puedan contar con algunas mediaciones para analizar su propia información con agregados más localizados más territoriales sobre todo que permitan hacer algunas interpretaciones un poco más ricas más complejas de los datos de la propia escuela tal vez tirar por tierra algunos mitos o por lo menos revisarlos acerca de lo que sucede en la educación de jóvenes adultos y que está a veces muy instalado como un relato que no se verifica puede ser algo interesante de plantear bueno y por último yo quería compartir en relación con el trabajo que estamos realizando con el observatorio educativo y social de la UNIPE voy a compartir la pantalla brevemente nosotros venimos trabajando no sé por qué no me está tomando el bueno no quiero perder tiempo pero no me estaría tomando nosotros venimos trabajando en distintos indicadores con el observatorio educativo y social de la UNIPE y uno de los indicadores digamos que nos parece sumamente potente es esta tasa bruta de escolarización en la EFJA por nivel educativo fíjense yo quiero detenerme principalmente en la tasa de escolarización en el nivel secundario aclaro que esta tasa representa la proporción de estudiantes matriculados en este nivel educativo sobre el universo total de estudiantes que no completaron el nivel y están en condiciones de hacerlo en el caso del nivel primario de 18 y más años es el universo general y en el caso del nivel secundario es de 21 y más 100 fíjense digamos si miramos la tasa de escolarización los valores de la tasa en el nivel secundario entre el 2009 y el 2019 se verifica un aumento de un punto ese aumento de un punto podría parecer pequeño sin embargo son más de 200.000 personas que accedieron proporcionalmente del universo potencial a la escolaridad para completar el nivel educativo obligatorio pero de cualquier manera lo que ponen descubierto estos valores es la brecha enorme que existe entre la matrícula potencial de la educación de jóvenes y adultos y la matrícula efectiva y este dato es contundente tanto para las escuelas que están permanentemente en una especie de lucha cuerpo a cuerpo para la retención de la matrícula y de competencias entre instituciones entre los que son escuelas entre los que son fines entre los que son planes no presenciales cuando en realidad hay un universo enorme de ciudadanos y ciudadanas cuyo derecho a la educación no se ha garantizado pensemos que la matrícula de la educación de jóvenes y adultos en el nivel secundario por ejemplo es en un casi más de un 80% se encuentra en el grupo de edad entre 20 y 29 años o sea que hay un sector enorme de adultos y adultas que han salido del foco de la mirada de las estadísticas de las preocupaciones ciudadanas y que de alguna manera cuando nosotros analizábamos el PINES 2 en la provincia de Buenos Aires se observaba como en esas otras propuestas que son más termesadas cuatrimestralizadas con otras características en otros horarios que no son los horarios nocturnos de la educación de jóvenes adultos que dificultan que las mujeres puedan causar abandonar el hogar en horario nocturno bueno como esas otras propuestas esos otros regímenes académicos más flexibles de alguna manera por darle una denominación general favorecen levantan levantan el promedio de edad de los y las estudiantes y otro que nos parece que es interesante como para poner un ejemplo del tipo de información para conmover principalmente a la política educativa y ajustar el planeamiento educativo tiene que ver con el porcentaje de egresados de nivel secundario por modalidad fíjense la educación de jóvenes y adultos viene viene este viene aportando aproximadamente uno de cada cinco egresados y egresadas de nivel secundario ¿no? y la verdad que sería interesante y voy cerrando digamos la verdad que quedan muchos interrogantes en relación con lo que va a suceder ahora en la pandemia y en la pospandemia con los procesos de migración educativa como lo llama Marina Injudia esos pasajes permanentes de la educación común que va derramando estudiantes de mayor edad que no logran completar los niveles educativos sobre la educación de jóvenes y adultos creo que una de las funciones principales que tiene la construcción de información educativa sobre la educación de jóvenes y adultos es una función política y es básicamente de cada vez más colocar en una mayor visibilidad para las autoridades ¿no? no solo para la población en general pero también pero precisamente para la política educativa de esta modalidad que es la modalidad que atiende esta segunda y digamos última oportunidad de los estados sociales cuyos derechos educativos fueron vulnerables bueno yo voy cerrando acá porque si no no me quiero exceder y gracias no gracias a vos Florencia el tiempo nos queda ajustado porque nos queda claro que tenemos muchas cosas para compartir para mostrar para seguir profundizando la verdad es que bueno me parece súper interesante ambas exposiciones muchas cosas que se abren de temas que como decíamos son históricos tienen su recorrido digamos dentro del sistema su historia pero bueno que también replantean situaciones muy actuales digamos en este contexto de pandemia y que nos generan interpelaciones en preguntas pero también en discusión con la información y cuáles son los alcances las limitaciones ¿no? y si están o no incluidos de qué forma están incluidos cuáles son sus posibilidades de estar incluidos ¿no? y a través de qué bueno y de qué formas bueno les queremos dar espacio a algunas cuestiones que aparecieron en el chat hay algunas menciones a temas específicos que aquí nosotros vamos a dejar ahora un mail para que se comuniquen con nosotros Felipe nos preguntaba por la educación en el contexto de encierro obviamente un tema en el cual queremos profundizar y sabemos las dificultades que hay de la estadística tanto oficial como otras fuentes de información sobre el tema así que nos invitamos a que se acerquen a través de este otro medio de comunicación Margarita nos hablaba de la educación especial obviamente es muy interesante es un camino que ya tenemos pactado en nuestro trabajo en nuestra agenda en relación a la construcción de información indicadores que podamos incorporar no solo al portal sino a la producción de algunas de estas líneas así que también nos invitamos a que se acerquen para que podamos articular este trabajo vamos a estar trabajando con especialistas sobre este tema en particular después Diego nos hacía alguna pregunta de algo que ya veníamos recorriendo el comienzo que era sobre los desafíos de las fuentes oficiales un poco hablábamos del tema de la periodicidad en contextos altamente cambiantes esto lo mencionábamos al comienzo periodicidades que antes parecían sumamente lógicas hoy en esta velocidad del cambio hasta parece que suceden muchas cosas en estos periodos en que están marcadas las lógicas de los relevamientos de información ahí entonces empiezan a jugar muy fuerte los relevamientos ad hoc y con los relevamientos ad hoc está el tema de la cobertura de los universos de las muestras y entonces a veces cuando crecen en dimensiones y en especificidades de las temáticas nos encontramos con imposibilidades para poder llegar a los territorios más específicos a las situaciones donde queremos describir heterogeneidades y desigualdades bueno un poco esto hablábamos también en relación a la EPH como esto nos proporciona algunos niveles digamos de periodicidad de actualización y a la vez de apertura hasta determinados niveles de regionalización o enumerados etcétera mencionábamos al principio algunas variables en las cuales veíamos o dimensiones que estaban en agenda y que en este contexto se ponían más digamos con más fuerza en estos estudios ad hoc y que creemos que las fuentes oficiales también están empezando a incorporar digamos ya venían en trayectoria y que hoy se ven en la necesidad digamos de sistematizar esta información para dar respuesta en políticas en políticas públicas nos consultaba digo también sobre la participación de la ONG en actividades educativas y relevamiento de esta información puedo mencionar que sé que el Ministerio de Educación está haciendo un relevamiento nacional de experiencias educativas comunitarias cooperativas y de gestión social que estará presentando a comienzo de año así que podríamos indagar un poco si va en la línea de lo que consulta y cuáles son los resultados y si no se están incorporados en este relevamiento bueno luego nos preguntaban si vamos a tener disposición digamos a esta grabación sí luego vamos a consultar con la disponibilidad luego vamos a consultar con la universidad de qué forma la podemos compartir pero bueno queremos hacerles compartirles el mail del observatorio de manera que ustedes puedan mandarnos digamos consultas o lo que ustedes consideren y estar un poco más en contacto y bueno y tenemos esta semana todavía de nuevos eventos de nuevas oportunidades y de trabajo conjunto que esperamos seguir fortaleciendo en esta articulación les queremos agradecer a todos y a todas esta participación estar aún estos minutos después y bueno y al equipo del observatorio pero principalmente a las colegas a Florencia a Patricia y nuevamente a todos y todas muchas gracias